Este es el video más difícil que he hecho en mi vida Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se trata del reto más conocido como el reto challenge No sé qué es el famoso reto challenge Porque todo se llama challenge en esta vida Ah, buena idea Venga, soy un productor Verga Oh, esto es verga Ah, mira Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper mega, hiper guau Y bienvenido a un nuevo video Vamos a empezar con juntas del reto challenge A ver si logro contestar Estas 100 preguntas en 5 minutos Creo que es algo imposible, Pedro De la magia de la edición Vaya, no encuentro fallas en su lógica Vámonos Buenas preguntas, menos productor Eso no me lo esperaba No No Siguiente ¿Eres virga? Dependido A mí se me hace que eres marita ¿Qué pregunta? ¿Cómo debería ser una chica perfecta? Para mí, pues, fácil y sencillo Vean Esta sería la mejor opción ¿Eres gay? Chico, papi ¡Gay! ¡No, no lo soy! ¡Pregunta! ¿Eres youtuber? Si me estás mirando aquí, pues creo que sí ¿Bailas? ¡Cuidado! ¡Puro pelado marica! ¡Pregunta! ¿Harías un trigo? Interesante ¡Hombres! ¡Nos exhibiste! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Auxilio! ¡Pregunta! ¿Te gustan los hombres? ¡V***! ¿Qué es el asunto con los pinches hombres? ¡Pálmate, niño! ¡Pálmate! ¡No! ¡Mira! ¿Te gusta hacer youtuber? Pues la verdad ¡Woohoo! ¡Sí! Me encanta porque aquí puedo ser como un hombre ¡Sí! ¿Y más? ¿A tus gustos youtubers? ¡Ah! ¡Los amo a todos! ¡Pregunta! ¿Tienes sueños? ¿Puedes ser modelo? ¡Pueng! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡皆! ¿Le sangre? Señor productor ¿Hay algo de comer? ¿Ya te comiste todo? ¡Pregunta! ¿Te gustan las mujeres? ¡Sí! ¿ Emmy es a México? Sí, podría ser que sí ¡Me gusta, me gusta! ¡Sí! ¡Pregunta! ¿Cuántas? Pasaba la botella A resistir Decir que la lluvia Fue horrible Fue horrible Pregunta ¿Eres un locutor? Se acerca el mejor futbolista del mundo Viene acercando Hace un pase hacia la Profundidad y No, no, soy locutor Pregunta ¿Cuántos dedos vienes? ¿Cuánto ves tú? Pregunta ¿Te gusta el banano? Sí, me gusta el banano Y es muy rico Diablo, señorita El banano, ¿eh? Son cuchillotes Hijo, desde atrás Venir, venir a por mí Pero con la cara destapada Pregunta ¿Quieres Besarme? ¿Eres guapo? Dicen que por qué me hay preguntas, gay, ¿no? Preguntas Pregunta ¿De quién soy? No te conozco Sí, porque eres mi seguidor Y si no eres mi seguidor Pues pinche, güey, ya valiste madre Pregunta Besarme 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 Les regalo el canal Ya no lo quiero No, yo sí quiero todos ustedes Y este canal Tiene voz Pregunta ¿Te gustó? Si eres chica, sí Si eres chico Pregunta 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 Estos videos no gana Pero ni un centavo Y acepto tu invitación Pregunta Pregunta Última pregunta La del millón ¿Cuántas drogas has consumido Para hacer este video? Una La de la locura Esa no era droga Díganle no a las drogas Para que no queden como a caray Bueno gente No eran cien preguntas Pero se hicieron las que se pudo Porque yo puse en Instagram Bueno en Instagram no lo publiqué Lo publiqué en 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 Facebook Y en Whatsapp La mayoría de las preguntas Fueron en Whatsapp Gracias a todos ustedes Los que participaron En que la verdad Fueron preguntas Muy 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 raras De hecho fueron rarísimas Si soy gay No entiendo Tengo cara de gay Y les gustó este videíto No olvides compartirlo Dale like Divierte allá abajito Donde dice Suscribir Carte campanita Notificaciones Que nada cuesta Por teclado Gracias a todos ustedes De nuevo de corazón Para llegar al final del videíto ¡Chao! Se nos acabaron las preguntas Por el co ¡Chao! ¡Corte señor productor! Esa es mi vida Bueno no Esos deditos Por favor señor Ya me sacaron muchos dedos En el videíto Ya me echaron Me voy Me voy Me voy a la madre Por Dios ¡Corte señor productor! Gracias por ver el video.